En el año 1914, una mujer de galera llamada Marta, tuvo un sueño en el que profetizaba que se encontrarían abundantes y ricos tesoros en un sitio que ella designó. Animados por este sueño, algunos vecinos de la localidad comenzaron a excavar, encontrando en realidad los restos de lo que hoy conocemos como la necrópolis de Tutuji. Después de continuos espolios y de la intervención de Federico de Motos, Juan Cabré, enviado por la Junta Superior de Excavaciones, hace una labor de documentación de las tumbas existentes en el yacimiento y una recogida de materiales. En el año 1920, publica La memoria de las excavaciones hechas en el yacimiento en la campaña de 1918, junto a Federico de Motos. A partir del año 2000, la doctora María Oliva Rodríguez Ariza lleva a cabo una serie de campañas de excavación que culminan con la restauración del yacimiento y su apertura al público. La necrópolis de Tutuji forma parte de un conjunto arqueológico más amplio, compuesto además de por este espacio de enterramiento, por un ópidum o poblado en el Cerro del Real, y una serie de lugares de culto o santuario de los que destaca el conocido como Cerro del Castillo. Todo este conjunto se encuentra en los alrededores del casco urbano de la actual Galera, en la provincia de Granada. La necrópolis de Tutuji se distribuye en tres núcleos cercanos al poblado. Los dos primeros y más extensos se sitúan al norte, en la margen derecha del río Orce, y el tercero en una pequeña cañada, denominada Cañada del Metro, a 500 metros al este del poblado, en su misma margen del río. El ritual funerario en la cultura íbera consistía en la cremación de los cadáveres, que se colocaban sobre una pira de leña con sus vestimentas y algunos objetos que componían el ajuar. En el caso de los guerreros, se colocaban con sus armas, que habían sido previamente inutilizadas. Las falcatas o espadas íberas habían sido melladas, las lanzas o soliférrum se habían doblado o los cascos se habían aplastado previamente a la cremación del cadáver. Una vez reducida a cenizas la pira funeraria, los huesos que quedaban eran metidos en vasijas de cerámica o en cajas de piedra, que se depositaban en el interior de los tunglos funerarios, junto con los restos de armas u objetos de adorno personal y con recipientes con ofrendas de alimentos. Entre los tipos de tumbas de Tutuji, destacan los túmulos artificiales que recubren una cámara que puede presentar diversas formas, cuadrada, rectangular, circular, irregular. Estas cámaras pueden estar construidas de dos formas principales, bien excavadas en el terreno o también levantadas sobre la superficie con mampostería, sillería o adobe. Y lo más habitual es que presenten un corredor de acceso. En el interior, generalmente, tienen las paredes y suelos revocados de yeso, muchas veces con decoraciones realizadas en rojo o negro. Toda la estructura, normalmente, se cubría con tablones de madera sobre los que se vertía la tierra que formaba el túmulo que quedaba visible al exterior. Las tumbas más sencillas suelen ser hoyos hechos en el suelo, a veces revocados con yeso, o cistas de piedra donde se introducían las urnas que contenían los restos de la cremación del difunto. De las más de 130 sepulturas documentadas en el yacimiento, vamos a destacar la sepultura número 20, que junto con la 11 y la 34, son las más antiguas de la necrópolis y datan del siglo V a.C. A partir de la excavación de 2006, se documentaron dos fases constructivas en la tumba. La primera fase, consta de una cámara y un corredor excavados en el terreno, cubiertos después por tablones de madera y rematados por un túmulo de tierra. En la segunda fase, se construye una plataforma con forma ovalada que intenta reproducir los elementos del subsuelo a nivel superficial. Esta plataforma se pinta de rojo, quedando en el centro la proyección de la cámara inferior, enmarcada por el símbolo del lingote chipriota, pintado de color blanco. El carácter excepcional de la sepultura viene dado por varios elementos concurrentes. Su situación en la parte más alta y central de la zona, la métrica y proporción utilizada, el ajuar recuperado, con cuatro urnas de cuello basado, una copa ática, dos anforiscos de pasta víteras y una bandeja o pátera de libaciones, su orientación equinocial y los elementos simbólicos, como el pilar altar o la diosa de alabastro y la piel de toro. Estas características hacen que la sepultura XX se defina como un lugar ritual o sagrado en relación con los ritos funerarios y la medición del tiempo estacional. La sepultura XX tiene una orientación equinocial, de modo que en dos periodos de tiempo al año, los inicios de la primavera y el otoño, el sol puede entrar hasta el fondo de la cámara. Esto supone un control del tiempo de las estaciones, señalando el comienzo de las épocas de labranza de los campos y de recolección, tan importante en las sociedades agrícolas y ganaderas. Este conocimiento está en poder de los aristócratas, señalando cómo su poder se sustenta no sólo en factores económicos y sociales, sino también rituales y de conocimiento que los enlaza con la divinidad. En esta sepultura apareció la conocida como diosa de Galera, que es una escultura en alabastro identificada con la diosa Astarté, que pudo tener una función bien de contenedor de perfume o bien de instrumento ritual. El Maximilio Público el sistema de fr measurable Gracias por ver el video.